Vamos a crear botones autoajustables que se adapten al contenido de texto manteniendo su aspecto. Selecciono la herramienta texto y escribo saber más. Ahora modifico el tamaño de la tipografía y reviso que esté todo centrado dentro de la caja de texto. A continuación selecciono el texto y botón derecho del ratón, clico en la opción Frame Selection, selecciono este frame y le añado un relleno blanco. Automáticamente Figma nos crea un frame de las dimensiones de nuestra caja de texto. Selecciono el frame y clic en la opción de autolayado. Se nos despliega un menú. Las dos opciones principales con las que trabajaremos son el padding, horizontal y vertical. También nos fijaremos en que las opciones de ancho y alto del frame estén en la opción Hug, es decir, que sean variables, que se adapten, no con un tamaño fijo. Volvemos al padding y le damos un valor de 20 al horizontal y 15 al vertical. Con ello se nos crean unos márgenes alrededor de nuestra caja de texto ampliando el tamaño del frame. Como que 15 es un valor demasiado alto, lo cambio a 10. Ahora añadiré también un filete y redondearé los bordes para darle un aspecto más personalizado al botón. Ahora vamos a crear el botón y animar sus diferentes estados. Primero renombro el frame, lo llamaré Button Default. Esta será la opción del botón por defecto. Duplico el frame, le cambio el nombre a Hover y modifico el aspecto del botón. Así es como será el botón cuando pasemos el ratón por encima. Vuelvo a duplicar el frame y lo renombro de nuevo como Button Press. Oscurezco un poco más el fondo. Ahora vamos a crear un componente de cada uno de estos estados de botón. Para hacerlo seleccionamos el nombre del frame y clic en el símbolo que aparece en la barra superior que también nos amplió. Seleccionamos cada uno de ellos y los convertimos a componente. Una vez hecho esto seleccionamos los tres a la vez y en la banda derecha de la pantalla clicamos la opción de Combine as Variants. Con esto creamos un super componente que lo relaciona a los tres. Clicamos en la pestaña de Prototype y empezamos a anidar comportamientos del estado Default a Hover. Animamos también los estados del resto de posibilidades. Desde el Hover a Default cuando el ratón salga del botón. De Hover a Press cuando hagamos clic y para finalizar de Press a Default cuando el ratón salga del botón. Animamos esta última opción porque en mi caso los botones no redirigen a otra página. No se ha creado todavía esa página. Entonces si no hiciéramos esta opción en el prototipo siempre veríamos los botones activos. Vamos a renombrar también este componente para hacerlo más fácil de encontrar en nuestra lista. Ahora tengo aquí preparado un diseño de una web de productos y vamos a ver cómo aplicar estos botones autoajustables. En la pestaña de Assets ya aparece nuestro botón. Desde aquí lo arrastraremos y soltamos en la posición que queremos en nuestra web. Tantas veces como sea necesario. Tantas instancias de botón como necesitemos. Para probar sus propiedades voy a hacer que algunos materiales de los que aparecen aquí en la web, además de la opción de saber más, nos permitan consultar el catálogo. Para ello utilizaré una instancia del componente. Me situó dentro y escribo el nuevo texto. El diseño del botón se ajusta a este nuevo contenido. También crearé un botón partiendo de nuestro diseño base con un call to action especial para la sección donde hablamos de proyectos personalizados. Aquí el texto que pondré será consultar nuestros servicios. Ahora seleccionamos el frame, clicamos en el botón de play y vamos a ver cómo ha quedado nuestro prototipo. Podemos comprobar que nuestra animación de botón funciona y además que automáticamente Figma también ha modificado los estados de los botones donde hemos cambiado el texto. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya sido útil. Para saber más de Figma, consulta otros tutoriales en este canal. ¡Gracias!